pero los que van a vivir van a regresar los juegos clásicos como éste de hecho se cumplió un segundo con agua pero fue descartado van a llegar a este osea van a van a regresar al clásico al sitio en etcétera el río no y a star wars porque recordemos que disney vendió a blue sky y a foxy creo no sé y al loca como se llamaba así que van a regresar los que dije antes no nunca van a regresar algún día algún día van a regresar de esos tranquilos era broma pero pues un poco tardado así que lo que van a escribir están contentos gracias